Mis amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este subprograma en contacto con la socialdemocracia venezolana, el programa del diputado Luis Eduardo Martínez que sale al aire todos los martes a las doce y media, así que tengan un buen provecho. Ya almorzaron, si no lo han hecho, les recomiendo que vayan al restaurante El Carso donde se está comiendo muy sabroso, realmente extraordinario. Mire, con el diputado Luis Eduardo Martínez tenemos muchos temas que hablar. Él es un excelente analista, es un hombre que los análisis que hace desde la perspectiva política son muy, pero muy acertados. Y lo primero que yo quiero preguntarle es al diputado Luis Eduardo Martínez además de darle la bienvenida, bienvenido diputado, a su programa. Y gracias. Gracias a ustedes, de aquí en particular. Gracias también por ese premio al cual se va a referir más adelante el diputado Luis Eduardo Martínez. Pero quiero dejarles una pregunta en el aire. Pregunta seria. Se movió la mata a nivel del alto mando militar. Cambiaron todos los comandantes de fuerza, de los componentes. Pero se mantiene Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa. ¿A qué obedece esto, diputado? Primero, responderte. Déjame hacer dos precisiones. La primera, besar mi orgullo y satisfacción, inmensa alegría, por la decisión de su santidad el Papa Francisco, de Investir Cardenal a Monseñor Diego Padrón, al su obispo emérito de Pumaná, obispo que fue de Maturín. Anoche recibí un mensaje de él. Y de verdad que me contenté más todavía. Yo lo había disfrutado felicitado. Estaba ocupado en la conferencia episcopal. Y anoche me mandó un mensaje para mí y para mi esposa Larisa, recordando los muchos años que juntos estuvimos haciendo tanto bien en Monaga. Si fuera obispo de mi diócesis, compartimos, hicimos, especialmente por los más desposeídos, tanto. Así que, orgulloso de este segundo cardenal activo que tendremos ahora en Venezuela. Orgulloso por lo que significa ese... Es un reconocimiento excepcional. Valenciano de nacimiento, Monseñor Diego Padrón, trasciende a nuestras fronteras. Un hombre inteligentísimo, oculto, comprometido con los sectores más desposeídos. Así que, Monseñor Diego Padrón, Monseñor Diego Cardenal Padrón, a partir de hoy, felicitaciones de corazón. Y bendíganos a Víctor Manuel, a mí, al equipo de Infocifra, que a todos que nos siguen esta tarde. Porque ya después de las 12, es tarde. A pesar de que... Buen apetito. No hemos almorzado. Por otra parte, la segunda precisión, si bien seguramente van a ver una reseña más tarde, es que la Universidad Tecnológica del Centro, que es una de las más prestigiosas de Venezuela, está en el ranking de las mejores del continente, decidió este año otorgar el premio Corina Etegui de Betancur, una meritoria educadora, dirigente deportiva, columnista de medios en el centro del país, que lamentablemente falleció unos años atrás, otorgarle el premio Corina Etegui de Betancur, a Infocifra TV. Aquí tenemos este bellísimo... Hermoso. ...trofeo, que, bueno, verán la reseña más tarde de la entrega formal, pero aquí quisimos tenerlo, para... Epa, si se me cae Víctor me mata. Aquí está el premio. A Infocifra TV. A UNIT, la Universidad Tecnológica del Centro, en ocasión de celebrarse el Día del Periodista, otorga el merecido reconocimiento a Infocifra TV, el premio al mérito Corina Etegui de Betancur, en Valencia, los 27 días de junio del año 2023. Bueno, muy honrados de recibir este premio. Ya va a haber una reseña especial con relación a esto, pero acá, en el programa En Contacto con la Social Democracia, del diputado Luis Eduardo Martínez, quisimos hacer mención, y recibirlo de este premio. Sobre todo que este es un premio bien especial, porque Corina Etegui de Betancur, fue una insigne educadora del Estado Carabobo, fue profesora universitaria de la Universidad de Carabobo, y también fue vicerector académico, ¿no? de la UNITED, de la UNITED de Valencia. De manera que es una persona que para nosotros tiene mucho peso, desde el punto de vista académico, este premio, porque significa la academia reconociendo la labor, por la alta audiencia que ustedes nos dispensan, nos brindan durante toda nuestra programación, y sobre todo que hemos hecho un trabajito significativo a nivel de las redes sociales, tratando de mantener abiertas estas ventanas para todas las corrientes del pensamiento, ideológicamente hablando, religiosamente hablando, académicamente hablando, políticamente hablando, de manera pues que en este premio está de alguna manera sintetizada, plasmada la labor que hemos venido realizando, manteniendo esta ventana de expresión, esta opinión, los lunes tenemos, como ustedes saben, al doctor Juan Barreto, los martes tenemos al diputado, el doctor también Luis Eduardo Martínez, los miércoles tenemos al doctor Tomás Ocía López, los jueves tenemos al doctor Eduardo Fernández, y solamente nos quedan los viernes, porque son los días que estamos tomando para descansar un poquito, pero ya los viernes creo que pronto se van a ocupar también. De manera que muchas gracias, Eduardo, y transmítale por su digno conducto al Consejo Rector de la Universidad, Tecnológica del Centro, nuestro agradecimiento por este merecido premio que nos otorgan. Gracias. Un comentario adicional, no solamente se otorgó el premio, sino que cuando se hizo la propuesta, la decisión fue por unanimidad. Y eso dice mucho, el reconocimiento a Infosila TV, a Víctor Manuel García Hidalgo, y a su ordinario equipo, que en el caso del programa, con el poro a la cabeza, y responsable de tantos aspectos. Así que nuestro más alegre sentimiento, y el deseo de que sigan acumulando, que se lo merecen mucho más premio. Muchas gracias. De una manera, naturalmente, de que se estimulen, se motiven, hacer un trabajo que no es fácil. Bueno, me toca responder... Hay una pregunta en el aire. Ya los oyentes están diciendo... Yo estoy dándole larga. Responda. Pero yo debo responder de una manera bien sencilla. Y a Héctor está haciendo señas de que corten. La decisión, la atribución, la competencia, de los nombramientos del alto mando militar, corresponde al presidente de la República, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. De tal manera que el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro Moro, resolvió el ratificar al ministro de la Defensa, al general en jefe, Vladimir Padrino López, y hacer los cambios en los comandos de los distintos componentes de la Fuerza Armada Bolivarian. Yo sí quiero decir lo siguiente. Con los hombres y mujeres de uniformes, siento un gran respeto, un gran aprecio. Yo he venido de una familia de militares. Mi papá, oficial superior de la Fuerza Aérea, naturalmente ya ha fallecido. Mi mamá, 30 años, secretaria en la Escuela de Aviación Militar. Mis tíos, oficiales también, de la aviación venezolana, mi sobrina. Yo mismo, estudiante en un tiempo, en el Liceo Militar Gran Mariscal de Iacucho, aprendí a querer y a valorar a la Fuerza Armada. Nosotros los venezolanos y las venezolanas, tenemos que tener hacia ellos un sentimiento de permanente afecto. Venezuela debe mucho a su fuerza amarilla en el futuro. Seguramente ellos van a continuar siendo coprotagonistas importantes. Así que corresponde al presidente la designación que hizo. Sí, bueno, Venezuela es una nación que, si bien nació con un hecho civil, porque el 19 de abril fue un hecho civil, el 5 de julio fue un hecho civil, posteriormente se forjó en el campo de batalla. Y a lo largo de los años de nuestra historia, han sido muchos nuestros gobernantes salidos del ejército, fundamentalmente. Ayer tuvieron un papel protagónico, hoy lo tienen y mañana lo van a tener también, porque son importantísimos para el futuro de la nación, una nación en paz y así proclamada. Bien, amigos, nosotros llegamos al final del primer segmento de En Contacto con la Social Democracia Venezolana, el programa del diputado Luis Eduardo Martínez. Ya regresamos, vamos a ver los mejores comerciales de la televisión digital de Venezuela y en momento estaremos nuevamente con ustedes. No sea parte de nuestra sintonía. El Masterchef, Carlos Fernández, nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaural. Este y todos los martes, a partir de la una, Carlos Fernández, desde la cocina del Carso. InfoCifrasTV.com ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web y todo eso, gracias a ustedes, los lectores de InfoCifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número uno, en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Dentalnet cuida tu salud bucal. Dentalnet para una sonrisa sana. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de seguro Constitución que viene con tu póliza COSTIAUTO. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides la verdad. Bien, continuemos entonces con nuestro programa En Contacto con la Social Democracia. Hoy, bueno, en el estudio la gente se enteró que venía el diputado Luis Eduardo Martínez. Algo de ver a usted porque yo no había visto tanto ADECO en el estudio de InfoCifraTV.com como hoy. Tampoco cualquier tipo de ADECO. Aquí nos acompañan dos compañeros con una trayectoria de verdaderos méritos. El compañero Toro Blanco, el compañero Muñoz, en la Secretaría de Asuntos Municipales de Acción Democrática hicieron una gran gestión. Así que mi saludo para ellos. Está bien, está bien. Ese protocolo me gusta mucho pero yo también dije otra cosa que ustedes andan arrancando a usted. Yo hoy ando en este programa La Social Democracia Venezolana. Víctor Manuel hoy decidió hacer preguntas difíciles. Arrancó con esa pregunta del Ministerio de la Defensa. Si me la pregunta dentro de dos años hacia adelante a lo mejor se la puedo responder propiedad y si me la pregunta dentro de dos años en adelante y la respondo en propiedad entonces quizás tendrá razón de preguntar en qué ando. Es un acertijo no sé si ya lo entendió. Más o menos, más o menos. Es como alguien que le preguntó a Clinton cuál era la aspiración de su vida y entonces dijo en su momento yo quisiera vivir en Colling Avenue entonces resulta que ahí es donde está la Casa Blanca pero allá la gente entendió. ¿Te gustaría vivir en la Avenida Urdaneto o visitarme por allí? Claro, claro que sí. Bueno, ya ustedes saben ¿no? Relevo de prueba confesión de parte de relevo de prueba. No, no he pensado nada. A mí me gusta vivir en si me gustaría irlo a visitar por allá por la Avenida Urdaneta en la Avenida Urdaneta que es el Palacio de Miraflores. Es muy larga la Avenida Urdaneta hay comercio hay tiendas comerciales quién sabe si decidimos abrir allí un núcleo de la Universidad Tecnológica del Centro. Bueno, miren lo que pasa es que nos llaman nos dicen cosas se escuchan cosas y los adecos que no son precisamente muy dados a ese secretismo a veces revelan algunas cositas y nos dicen por ejemplo que usted va a ser candidato presidencial ahora en el 2004 de Acción Democrática ojo y de las dos Acción Democrática ¿qué hay de eso? Tú sabes que yo tengo un amigo cura que es traviesísimo el monseñor Pedro Freitas a lo mejor tú lo recuerdas Claro, claro Pedro vamos a mandarle saludos un saludo Pedro que lamentablemente no está en Venezuela está en Estados Unidos yo sé que quiere estar aquí y pronto estará Pedro siempre me decía Luis todo cura quiere ser papa así que bueno como todo cura si quiere ser papa Acción Democrática dijo en una oportunidad el fundador Romulo Betancur tenemos una gran vocación de poder somos un partido con vocación de poder y un partido es una serie de hombres y mujeres de tal manera que son hombres y mujeres que tienen vocación de poder así que entre cada cura quiere ser papa la avenida de Urdaneta y tenemos vocación de poder entonces creo que nos aproximamos a una respuesta que en su momento se hará pública pronto muy pronto bueno yo me vine hasta de blanco ya yo tenía tiempo que no no usaba una guayabera blanca y me puse una guayabera blanca por algo será estoy mandando un mensaje bueno entre tú y yo mandamos mensajes pero si hay un sitio donde yo tengo no el deseo sino incluso el compromiso de hacer anuncios importantes de lo que en el futuro adelantaré es aquí en Infosifra en esta que siento en mi casa así que bueno en poco en poco hablaremos sobre eso que nuestro hermano Víctor Manuel ha preguntado con tanta insistencia bueno ¿cómo tiene su tiempo? Entremos un poquito en materia pero recuerda todo cura quiere ser papa sí señor vamos a entrar un poquito en materia sigue el problema de la gasolina sigue el problema de la luz eléctrica hay problema de agua la negra libia me decía ayer en el kilómetro 7 en estos días que fuimos a visitarla que no le alcanzan los dolaritos que no le alcanzan los billetitos porque se le ha se le diluye más que diluir se le ¿cómo se dice? la palabra exacta es el dinero lo tiene fulminado dentro del bolsillo o sea que no sirve para nada y cada vez el dólar subiendo la inflación subiendo la contracción económica subiendo se estima que la inflación anualizada va a ser del 423% en este momento que estamos hablando bueno eso es grave eso es muy grave ¿qué vamos a hacer? yo le iba a decir ¿qué vamos a hacer presidente? yo le respondo ministro que caramba que cosa tan seria esta acuérdense que en un programa aquí nosotros comprometimos Eduardo Fernández y yo que usted es uno de los pocos venezolanos que está llamado al estrellato en los próximos años casi seguro porque tiene varias opciones hace unos meses atrás los europeos acudieron una palabra permacrisis la incluyeron incluso en varios diccionarios de las respectivas lenguas y yo la tomé permacrisis es una sumatoria de crisis que además son recurrentes la tomé para Venezuela porque son los que vivimos cuando tú hablas de la electricidad está en crisis cuando hablas del servicio de agua está en crisis cuando hablas del gas está en crisis cuando hablas de los sueldos y salarios bueno eso es una crisis de las mayores no olvide la gasolina cuando hablas de la gasolina también está en crisis más en el interior que en la propia Caracas y ahora me dicen que es terrible a eso voy a relatar mi propia experiencia se vivimos una permacrisis que es una sumatoria de crisis que se han convertido en el caso para citar ejemplos concretos de la gasolina si tú sales de Caracas desde que sales empiezas a experimentar yo que tengo que viajar tanto a Maracay porque soy diputado para Alagua o a Carabó porque soy rector de una universidad que está cita en Huacara y en Valencia entonces vivo este drama de las largas colas que a veces pueden durar incluso uno o dos días acabo de regresar de la frontera estuve en Táchira y eso es una cosa terrible la experiencia en Táchira pero cuando tú pasas las fronteras nada más pasa el puente de tiendita que fue por donde entré bueno ahí te quedas asombrado ahí no hay absolutamente ningún problema varias estaciones de gasolina una casi a pocos metros de otra y sin un carro esperando te surten rápidamente una demostración de que si es posible resolver esos problemas el precio de la gasolina bueno allá es el doble de la venezolana pero el salario mínimo allá es diez veces el venezolano de todas maneras eso compensa la mayoría de las cosas por cierto me llamaron la atención son más baratas que en Venezuela pero en cualquier caso vivimos una permacrisis una permacrisis que son productos de dos hechos que no podemos ignorar pero que están vinculados el primero es el modelo el modelo del socialismo 21 que se empeñaron en implementar en Venezuela hizo aguas hace mucho tiempo y fracasó por completo el modelo del socialismo en el ciclo 21 no tiene absolutamente ningún logro que mostrar desde el punto de vista alguno y por otra parte hay que decirlo porque terminó de complicar el problema las sanciones unilaterales extranjeras que han reducido al mínimo los ingresos de la nación entonces entre el modelo económico político que se han implementado en el país en los últimos años y las sanciones los grandes perucitados son la gran mayoría de los venezolanos aquí se requiere un cambio pero un cambio que haga posible en paz resolver tantos problemas yo he estado planteando en las últimas horas incluso ayer escribí sobre eso sobre la necesidad de una economía humanista ni capitalismo ni comunismo ni capitalismo ni comunismo ni neoliberalismo ni socialismo economía humanista donde el bienestar de los ciudadanos es la prioridad por encima incluso de los indicadores económicos muy bien mire vamos a cumplir con un nuevo compromiso comercial al regreso voy a dejarle esta pregunta ¿cómo está viendo usted este proceso primaria de la oposición? va a haber primaria todo el mundo señala que es muy poca la inscripción a nivel del exterior y es muy poca la participación que va a haber de venezolanos opositores en esas primarias entonces queremos que nos hable un poco de ese proceso opositor ya regresamos el master chef carlos fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de carso restaurar este y todos los martes a partir de la una carlos fernández desde la cocina del carso infocifras 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 tv.com vamos para arriba subimos 613 mil 417 puestos en el global ranking mundial de las páginas web y todo eso gracias a ustedes los lectores infocifras tv vamos para arriba seguros constitución 34 años innovando en seguros seguro constitución 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de venezuela seca consultores compañía anónima 28 años número 1 en bancos y seguros seca consultores compañía anónima el mejor aliado de su marca para crecer Asistanet es asistencia médica primaria Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel Asistanet es asistencia médica primaria Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel Dentalnet cuida tu salud bucal Dentalnet para una sonrisa sana NED Asistencia 24 horas a tu servicio las grúas de NED Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas NED Asistencia un servicio de grúa de seguro constitución que viene con tu póliza costeado farmacia Botimarket ahora es más fácil la farmacia en tu casa tú compras tus medicamentos por teléfono y el delivery express de Botimarket te lo lleva hasta tu casa visita visita nuestras redes sociales suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle nada dejamos una pregunta en el aire con relación a las primarias proceso opositor en el cual se está convocando a un debate hay unos que no van a participar en ese debate hay otros que no van a participar en las primarias que ya van directamente a ser candidatos presidenciales en el 2024 de manera pues que se ve que la unidad nacional a ciertos señores de la oposición le importa poco y su idea bueno es mantener tal vez por una posición muy personalista muy individualista algo de vanidad su nombre para unas candidaturas pero háblenos un poco de este proceso disfrutado hermano yo no eludo responder preguntas pero un programa de esta naturaleza tan importante que a tantas personas llegan también hay que abordar lo relevante yo anoche estuve con uno de los mejores encuestadores de Venezuela y consultores estuve trabajando hasta tarde y me mostró su último estudio que hoy debe estar en manos de mucha gente de la política venezolana y empresarios que es lo que dice la gran mayoría de los venezolanos cada día más no les interesa la política electoral no están interesados ya estamos pasando de cercano al 85% de los que rechazan absolutamente cualquier forma de política electoral y cualquier dirigente tanto del oficialismo como de la oposición hago esta precisión porque si uno tiene claro esa situación comete un grave error cuando prioriza lo político electoral en cualquier fase de su vida yo vengo llegando yo te voy a responder sobre las primarias pero yo vengo llegando de la frontera yo pasé tres días en la frontera con los venezolanos y allí me encontré con situaciones increíbles que yo mismo decía ayer en una entrevista que me hicieron y casi me avergüenzo yo llegué a Santo Domingo de ahí que estaban esperando unos buenos amigos y nos fuimos directo a Cúcuta atravesamos por las tienditas y uno tiene una imagen de la frontera pero casi que se parece a Norarelia a la India bueno cuando yo pasé por las tienditas ahí no había pero ni un vehículo un camión era como las dos de la tarde pasé como diría mi abuela como Pedro por mi casa como Pedro por su casa tranquilo me sentí que estaba entrando a otro país en Europa cuando uno pasa de una frontera a otra sin ningún problema pasé unas instalaciones muy bonitas una tremenda infraestructura salí de Venezuela entré a Colombia tampoco nadie me dijo nada yo parado no había nadie eso estaba vacío cuando regresé el día el día domingo dos días más tarde entré por el puente Bolívar ahí hay más flujo porque ahí hay por San Antonio por San Antonio sí ahí hay más flujo porque hay tránsito a pie entonces por una acera iban los que salían de Venezuela y por otra acera iban los que entraban a Venezuela pero igual salí de Colombia nadie me dijo nada entré a Venezuela nadie me dijo nada esto no es lo que yo vi o vi pero me reuní con un grupo empresario y comerciante de Colombia y me dijeron lo siguiente cuando le expliqué esa experiencia que mire el problema es que a diferencia es lo que se esperaba cuando se aperturó la frontera el flujo de intercambio entre Venezuela y Colombia se ha deslumbado bueno como me dicen mire nosotros casi que decimos que era preferible cuando estaba cerrando la frontera no puede ser sí me lo dieron ahí directivo de la cámara de comercio y de empresarios de Colombia del norte de Santander como yo también como va a hacer eso ah si todos tenemos grandes expectativas yo mismo he dicho aquí en tu programa y se lo he oído a personeros del gobierno y se lo he oído al presidente Petro que la frontera colomba-venezona iba a implicar intercambios entre 5 a 7 mil millones de dólares que podían llegar hasta 10 mil millones de dólares después vi a Petro que un mes más tarde dijo que apenas eran 30 millones de dólares el primer mes imagínate ¿qué está pasando? el problema es que cuando el tránsito era por las trochas uno sabía que atenerse y uno sabía incluso las tarifas que o los paracos o que el ELN o que la guerrilla o que los planes que estaban ahí dependiendo de la trocha cobraban en cambio ahora cuando nos toca pasar por los puentes uno ya está sujeto a cualquier tipo de arbitrariedad entonces hay una dos tres cuatro alcabalas distintas instancias cada una cobra lo que quiere cada una te retiene lo que quiere cada una hace lo que quiere y se ha visto aquí cualquier cantidad de pérdida entonces mientras por las trochas en promedio pasar un camión costaba entre cuatro o cinco mil dólares por arriba nos cuesta casi quince mil dólares tú sabes poniendo aquí poniendo allá poniendo ahí tú sabes a lo que estoy refiriendo caramba entonces bueno sencillamente preferimos no intercambiar o sea aquí tenemos almacenes full de mercancías tú vas a comprar comida y es más barata en Colombia tú vas a comprar ropa y es más barata en Colombia asombroso mire o sea asombroso asombroso la diferencia de precios entonces eso pudiera impactar positivamente en el suministro y en los precios de Venezuela pero las dificultades que hay en la frontera para el intercambio sobre todo en esa frontera hacen que hoy no se estén cumpliendo con las expectativas que se dieron con la apertura me dicen si yo quiero pasar algo yo lo paso por aquí o lo paso por debajo reitero por las trochas o me voy hasta Maicao que naturalmente me encarecen los costos pero donde hay una serie de facilidades en el Sazón en el Zulia es famoso la existencia de viviendas que tienen el patio en Colombia y el frente en Venezuela entonces tú llegas a una casa llegas allí por ahí entras por el patio de Colombia pasa por la sala y terminas en Venezuela y naturalmente tú sabes le das una contribución al dueño de la casa para que te deje pasar no es así es así esa es la realidad pero que tú no la veas hasta ahí yo nunca me imaginé y estoy entrando que mañana hay sesión de la Asamblea Nacional para planteárselo ahí a diputados de las distintas comisiones relativas al tema mire cómo es posible que el intercambio no se haya podido dinamizar con todo lo que significa para la economía venezolana para el empleo venezolano para los ingresos venezolanos porque una serie de personas que están allí están dificultando lo que tanto costó eso fue una parte el otro problema que me impactó porque me reuní con un grupo de madres en las denuncias de desaparecidos yo tengo un informe Víctor al terminar te lo voy a pasar de la fiscalía colombiana que en los últimos años ellos tienen registrados desde el 2000 ¿cuántos desaparecidos? 121 personas según los colombianos ¿te paso el informe? ¿y en nacionalidad diputado? eso es parte de lo que ellos insisten en la frontera el que sea colombiano o el que sea venezolano no es como nosotros lo concebimos aquí en el centro del país a mí me señalaron pues lo que me dijeron consistencia que hay unos 600.000 venezolanos que tienen cédula venezolana y colombiana tienen doble nacionalidad entonces en la frontera el ser colombiano o ser venezolano es realmente un hecho poco significativo son habitantes de la frontera transitan todos los días van a clases en colombia van regresan a venezuela a visitar la familia es una cuestión absolutamente fluida entonces la fiscalía colombiana te repito tengo el informe aquí te lo paso el terminar tiene reportado 3.121 desaparecidos en los últimos tiempos ahora distintos grupos ONG tienen registrados casos cercanos 327 desaparecidos en los últimos meses pero una cosa es hablar de sí otra cosa es sentarte con las madres con las hermanas con la familia hablar de esa situación el dolor de una madre que te diga frente a ti así sentados que estábamos todos juntos mi único hijo salió una mañana de la casa a hacer unas compritas en Colombia y no regresó eso fue en el 2010 yo tengo 13 años y no me canso y si lamentablemente murió yo quiero encontrar su cuerpo para enterrar el llanto de una madre que tú veas una hermana diciendo mis tres hermanitos uno de 12 otro de 14 y otro de 16 se metieron en la casa a buscarlo y se los llevaron nosotros queremos saber dónde estamos o un caso mucho más terrible una madre cuyo hijo bueno ahí en la frontera todo el mundo vive del comercio pequeño grande mediano esa madre que cuenta como a sus dos hijos salieron a trabajar y la llamaron y le hicieron una videollamada mire doña aquí están sus muchachos y me lo enseñaron pero sepa que no los voy a buscar más pa pa y le dispararon en cámara en cámara y murieron delante de ella se los mataron con una videollamada y tampoco entonces dice yo no me quiero encontrar en el carro y yo lloré allí con ella cada uno de esos 320 y tantos registrados por una fundación que se llama Progresar que fue la que me organizó en la reunión es una historia de dolor que sean colombianos que sean venezolanos que sean colombos venezolanos los 300 los 3000 requiere acciones contundentes esa frontera no puede seguir siendo un sitio de dolor y de tragedia para muchas familias venezolanas y colombianas bien amigos este tema muy serio el de los desaparecidos y nosotros pendientes de las elecciones internas de hecho quiero decirle a Héctor lo siguiente Héctor búscate un tema musical del grupo Maná en México ellos tienen una canción ¿a dónde van los desaparecidos? yo hice un cortometraje hace un tiempo acerca de los desaparecidos pero sin ir muy lejos esto me tocó vivirlo en una cárcel venezolana recuerden que yo fui preso político y me llamó mucho la atención los desaparecidos en la cárcel de repente bueno fulano en tal número se pasa número en las cárceles todos los días y ese día no estaban completos los números no se fugó entonces después iba la mamá los familiares a enterarse por la suerte del 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 reo fugado bueno lo primero que hace alguien es llamar a su familia cuando se fuga bueno todavía lo están buscando no sé la pregunta era ¿a dónde van los desaparecidos? a mí me reportaron ayer pero de eso vamos a hablarlo en el próximo espacio ya regresamos amigas usted pasa el informe de la fiscalía colombiana tema duro ¿no? tú dices no, no eso fue doloroso hace una mañana con madre eso es terrible 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 cada historia mi hermanita la violaron en las trochas hoy una vez por si no no me ha hecho se guita vamos bien estamos hablando de los desaparecidos en este programa en contacto con la socialdemocracia grave denuncia la que hace el diputado Eduardo Martínez hoy en su programa en contacto con la socialdemocracia a través de InfoCifraTV.com el gigante en las redes premio municipal de periodismo digital año 2019 2020 2021 y 2022 y a través también del canal de canales el canal de video el canal global InfoTV para todo el globo manera pues que esto que acaba de decir el diputado Luis Eduardo Martínez que no acaba de vivir en la frontera porque se reunió con madres colombianas con madres venezolanas con madres fronterizas entonces tenemos un programa un problema adicional que es el problema de los desaparecidos ¿a dónde van los desaparecidos diputados? te acabo de mandar el informe que se me entregó del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia aquí estoy viendo incluso lamentablemente no podemos ver los detalles en cámara pero solo en el 2000 pero yo se los paso a Héctor y Héctor que lo ponen grande solamente en el 2023 ahora en entre enero y marzo reportaron 18 desaparecidos venezolanos en el 2022 55 en el 2021 59 tienen en total registrados 369 casos recientes en total tienen registrados 4439 casos aquí está el informe en detalle pero ¿qué es lo que ellos están planteando la familia? ellos señalan algún organismo algún culpable hay decisiones extrajudiciales ¿qué está pasando? ahí pasa de todo ahí pasa de todo y esto hay que hacer responsable ahí pasa perdón es que me voy a la cámara estoy desconectando el teléfono porque me voy a conectar para enviarle ahí pasa de todo ahí hay acciones que pueden ser atribuidas a los paracos los paracos militares ahí hay acciones que pueden ser atribuidas a el ELN o a la FAR a la guerrilla colombiana hay acciones que pueden ser atribuidas al tren de Aragua que también se ha señoreado hay acciones que pueden ser atribuidas a la delincuencia individual es decir ahí hay cualquier cantidad es decir ahí no se puede decir culpable fulano sustano porque hay una multiplicidad de causas que están asociadas a las características de la frontera narcotráfico y también presencia del narcotráfico todo lo que tú puedas prefigurarte del esquema delictivo mundial está allí en esa frontera ahora en el caso de las madres que son madres bueno que fulanito de tal desapareció y era un paraco pero es una madre la que un ser humano un ser humano que penganito de tal salió yendo y venía de tejerías y es del tren de Aragua bueno pero tiene una mamá tiene una hermana hay también cualquier cantidad de muchachos y muchachos que simplemente como una manera de vivir compran aquí llevan aquí llevan un litrico gasolina cosas que no pasan en una frontera como esa y en una situación con la que vive pero que están planteando cosas que tenemos que que por lo menos oír en el instituto de medicina legal en la morgue en el norte de Santander había en el sábado 30 cadáveres sin reconocer no saben si son venezolanos si son colombianos si son venezolanos colombianos si son peruanos chilenos pues acuérdate que también en esa frontera hay la pertinencia cuánto tiempo tienen esos cadáveres no son residentes porque pasado cierto tiempo tienen que ir a una fosa común entonces yo señalaba que una manera por lo menos ir decantando quienes son sería un acuerdo con el saime venezolano para que pudiera facilitar el proceso de identificación a través de huellas dactilares entonces yo estoy esperando que me pasen una serie de informaciones que vinieron a pasarme para solicitar una entrevista con el director del saime y plantear mira aquí está esta situación lo que se necesita bueno aquí están 30 cadáveres ellos le toman las huellas dactilares las impresiones entonces las manden a Venezuela mire corresponde un venezolano en todo caso que venezolano corresponde hay luego dos fosas comunes que encontraron recientemente del territorio colombiano con más de 200 cadáveres entonces otra vez son cadáveres que están allí no saben de quién pertenecen entonces otra vez vamos a identificarlo las madres plantearon de que en el caso colombiano hay una fiscalía que se encarga de ese problema específicamente y ese registro es producto precisamente de la asistencia de esa instancia otra vez estoy esperando que pasen una serie de documentos de la república que en mi opinión en mi opinión personal hace un extraordinario trabajo yo le tengo una gran admiración a lo que adelanta Tareto William Saab creo lo ha hecho bien lo ha hecho bien creo que se toma en serio muy en serio que tiene una gran sensibilidad fue en su tiempo un defensor de los derechos humanos el poeta y lo digo porque bueno si yo soy opositor pero también tengo que reconocer a gente que hace las cosas bien estoy esperando que me manden esa serie de documentos para pedir una entrevista para el medio fiscal que pide la familia si hay una fiscalía cuarta hay una fiscalía tercera en Táchira que se cuando vaya cuando vaya a hacer esa diligencia me permite acompañarle por favor sería un honor pero bueno entonces hay una fiscalía que se ocupa de recibir esas denuncias pero esa fiscalía tiene además otros casos que atender entonces no siempre puede dedicarle el tiempo necesario y los recursos necesarios para estas situaciones entonces voy a proponerle decidirá pero yo reitero tengo gran confianza en él que se designe un fiscal especial si es posible un fiscal nacional para que instrumente una serie de digamos medidas que permita por lo menos registrar la denuncia y procesarla expeditamente luego hay un tema mucho más sensible yo no sé si estaré equivocado o sea yo no sé si se me pongan bravos algunos pero yo creo que en esa frontera es necesario la mayor rigidez que es necesario que la fuerza armada nacional olivariana tenga una participación mucho más activa que la lérida en el trato con las distintas formas de delincuencia que hay en esa frontera es la que facilita esa situación no solamente de desaparecidos sino también de que el esfuerzo que se está realizando para reactivar el comercio binacional no se concreta o sea lamentablemente si yo soy un gran defensor también de los derechos humanos yo creo en el respeto al ser humano pero llega un momento que te tienes que poner mano o duda y en esa frontera frente a la situación que se viene viviendo hace tantos años no hay más alternativas que apretar el cerco y garantizar entonces que por la vía de la mayor rigidez se hacen tantas situaciones atentas contra la vida humana contra el respeto al derecho humano a mucha gente no le gusta a otros sí le gusta Bukele en alguna parte dijo algo así como si yo respeto el derecho humano de los criminales pero caramba quien respeta el derecho humano y promueve el derecho humano de las víctimas entonces aquí se trata también de defender los derechos humanos de las víctimas y de las familias de las víctimas es así pero amigos hemos llegado al final del programa en contacto con la socialdemocracia venezolana programa del diputado Luis Eduardo Martínez Hidalgo a través de la señal de InfoCifraTV.com el gigante en las redes premio municipal de periodismo digital año 2019 2020 2021 2022 y en el 2023 reconocimiento Corina Etequi de Betancur de la Universidad Tecnológica del Centro gracias de verdad por todos estos premios ya nuestra biblioteca se va llenando de este tipo de trofeos y nosotros queremos darle las gracias al diputado Luis Eduardo Martínez pero además de darle las gracias les digo algo este tema que acabamos de tocar que es un tema nuevo el de los desaparecidos en la frontera ¿sabes una de las cosas que más me insistieron las madres? es que es necesario visibilizarlo que allá en la frontera lo sufren y lo conocen pero que en el resto del país se conocen como yo mismo me quedé asombrado lo vamos a hacer y vamos a darle instrucciones ya tienes el informe ya en tu whatsapp vamos a darle instrucciones ya a a Marianita a Mariana Romay nuestro periodista en planta acá en el programa para que el titular de este programa de hoy que va a salir a la prensa sea justamente eso y incluirlo en los boletines los desaparecidos en la frontera gracias diputado despídase gracias buen apetito y nos vemos el martes que viene el masterchef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso restaurado este y todos los martes a partir de la una Carlos Fernández desde la cocina del Carso infocifras 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 tv.com vamos para arriba subimos 613 mil 417 puestos en el global ranking mundial de las páginas web y todo eso gracias a ustedes los lectores de infocifras tv vamos para arriba seguros seguros constitución 34 años innovando en seguros seguro constitución 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela seca consultores compañía anónima 28 años número 1 en bancos y seguros seca consultores compañía anónima el mejor aliado de su marca para crecer asistanet es asistencia médica primaria asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel asistanet es asistencia médica primaria asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel dentalnet cuida tu salud bucal dentalnet para una sonrisa sana net asistencia 24 horas a tu servicio las grúas de net asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas net asistencia un servicio de grúa de seguro constitución que viene con tu póliza costeado farmacia potimarque ahora es más fácil la farmacia en tu casa tu compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Potimarque te lo lleva hasta tu casa visita nuestras redes sociales suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like no olvides no olvides no olvides no olvides Gracias.